La Guardia Civil ha rescatado a un senderista que se quedó enriscado en una pared de 80 metros de altura en la sierra de Tramuntana, Mallorca. Un equipo de rescate compuesto por personal del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, pilotos y aeronave del Servicio Aéreo de la Guardia Civil se movilizó cuando recibió la llamada telefónica del senderista. Una vez en el lugar, desde el helicóptero se localizó al joven a unos 80 metros desde la base y a unos 60 metros de la cima, en una pequeña repisa de la pared. Los especialistas montaron una cabecera con cuerdas desde la cima para poder acceder al lugar donde se encontraba el joven. Una vez asegurados, los rescatadores llegaron hasta el senderista que fue atendido. Posteriormente, realizaron una extracción con la grúa del helicóptero. Esta maniobra resultó muy compleja debido al fuerte viento, la proximidad de las aspas del helicóptero a la pared y los árboles de la zona. Una vez enganchado a la grúa de la aeronave, se evacuó al joven hasta un lugar seguro en la cima de la montaña. ¡Gracias por ver el video!